No soy una señorita, soy una mujer No me llames, no me insistas que ya te olvide Ya no estás más en la lista, te aburré No me pidas la bendita que ya fue Eso ya fue, fue, eso ya fue, fue No me pidas la bendita que ya fue